Luego de que este sábado un ladrón fue sorprendido, capturado y golpeado por ciudadanos en el primer cuadro de la ciudad, son los propios ciudadanos los que no están de acuerdo en que el linchamiento y la justicia por propia mano sea lo mejor para solucionar los problemas de inseguridad. En un sondeo hecho por señal informativa, esto es lo que dijeron los ciudadanos consultados. Yo digo que no se vale porque para eso tenemos justicia de aquí, de Guadalajara. ¿En ningún caso se vale? Yo digo que no, mejor entregarlo a la justicia y ya que ellos se encarguen. Pues por impotencia, pero no se vale, tendrían que seguir los procedimientos para que los detengan, si es posible. Esta no es la primera ocasión en que un supuesto ladrón es capturado y agredido por quienes fueran las víctimas. Sin embargo, ante la falta de patrullaje y elementos de seguridad en la zona, las personas han tomado estas actitudes para tratar de ocasionar una justicia. por propia mano. Con imágenes de Juan Luis Hernández para Señal Informativa, Omar García.